Venís de una doble mano y pasás a una mano única, digamos, con una rotonda, con un montón de cosas, digamos, que van parando el tránsito. Un auto y un camión pasan. Ahora, sin dos camiones, no pasan. Se terminaron el tiempo las palabras y las obras están. Era imposible cruzar. De Luján y Jauri se llevó muchas vidas la ruta ahí. Eran todos los padres con los nenes para cruzar para la escuela porque era imposible transitarla día y noche. Hoy lo puedo hacer. El tramo que tenía desde el Jauri hasta el acceso este que tardaba por lo menos 20 minutos. Hoy a Capital no tardaba más de una hora. Antes era imposible. El bypass era súper necesario y la verdad que sí, una mejora increíble. Hoy te vamos a una autopista, te riesgo mucho menor. Tenés menos cruces, no tenés que ir cambiando el ruto, no tenés rotonda. Los camiones van por su lado, no están en acceso de las ciudades. Yo la vi empezar como vecina y la vi terminar. Nosotros acá desde el Oeste, chocos. Tardamos una hora en hacer 100 kilómetros. Porque trabajan sábado, domingo, a la noche van a poner la luz. Para que no nos pase nada y lo veo. Cuidan la vida. Son obras que cuidan la vida. No es fácil así. Todavía la vida.